Here we go, we're getting on and on, go till we stop, and then we'll shop, so one, two, three, now baby, here we go. Here we go, here we go, on a mission undercover and we're in control. Here we go, here we go, we're totally spying soon and I'm at the show. Here we go, here we go, here we go. Tres espías sin límite. 6.45 pm, estudio del programa Cerebros Brillantes. Bienvenidos, Cerebros Brillantes. Bien, llegó la hora de contesta o muere. El primero que conteste bien gana. Bueno, jugador, es su pregunta. Nombre del isótopo cuya fricción nuclear provee energía para explosiones atómicas. Oh, sí, sí, por supuesto, eso es fácil. La respuesta obviamente es... Bueno, la respuesta es... ¡Oh, tiempo fuera! Lo siento, profesor. ¿Margie? Creo que es el uranio 235. ¡Correcto! Por tres semanas consecutivas eres la ganadora número uno. Hoy presentamos Cambio de Cerebro. 950 AM, preparatoria Beverly Hills. Ahora, ¿quién puede decirme las cuatro eras cronológicas de la Tierra? ¿Sam? Bien, precámbrica, paleozoica, mesozoica y cenozoica. ¡Muy bien contestado! Vaya, ¿cómo lo hiciste, Sam? Cuando yo trato de memorizar eso de lozoico, solo me da jaqueca. No lo sé, solo lo leo y se queda en mi cerebro para siempre. ¡Qué extraño, ¿no? ¿Extraño? Eso es tener suerte. Oye, ¿podríamos ir a tomar sushi mañana después de la escuela para que me ayudes un poco? Claro, será grato. ¡Deprisa, Sam! Llegarás tarde a tu cita con fama y fortuna. Es cierto. Iré a los cerebros brillantes. En realidad, tienes que arreglarte. Ninguna amiga mía se presenta en la tele sin estar bien maquillada. Hoy es el día en que Sammy entrará en el programa y ganará mucho dinero. Lo siento, Zack. Debo irme. 11-12 AM Estudio de Cerebros Brillantes ¿El estudio no se ve más grande por televisión? Esa es la magia de Hollywood, querida. ¡Wink Weatherdale! Hablando de magia, es increíble lo real que te ves en persona, Wink. Asombroso, ¿no? Pero ya basta de mí. Bienvenida al programa, Sam. ¿Lista para desafiar a Margie por muchos premios y dinero? ¡Claro que sí! No quiero nada de esto, ¿me entiendes, bobo? Winky, así es como se les trata a los triunfadores. Esta blusa no tiene la tela que yo me merezco por todos los cielos. Nos haremos cargo de eso, Margie. ¡Ya estamos listos! Suerte, querida. Vas a necesitarla. Creo que es... gentil. Por 100 puntos. ¿Por qué famosa persona tenemos los emparedados? Creo que es... Se llama... ¿Margie? Se trata del Conde de Sandwich. ¡El Conde de Sandwich es correcto! ¡Ja, ja, ja! Esta me la sé. Es... 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 El equinoccio de verano. Nuevamente es correcto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Es harina de trigo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Correcto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Bien, concursantes. Es hora de ganar o morir. Esta es la pregunta. En orden. ¿Cuáles son las eras cronológicas de la Tierra? Es muy fácil. Hoy la contesté en la clase de ciencias. Esta de seguro la contestará. ¡Claro que sí! La ciencia siempre ha sido su fuerte. ¡Ja, ja, ja, ja! Es... Bien. La primera es... ¡Ah! No. Es... ¡Margie! Muy bien. Primero la era precámbrica. Luego la era paleozoica. Y la era que sigue está en la punta de mi lengua. ¡Oh! 1032 AM. Preparatoria Beverly Hills. ¿Es tan extraño? Wink hacía la pregunta y yo sabía la respuesta, pero al oprimir el botón me quedaba en blanco. Tal vez tuviste lo que se llama miedo escénico. Sí, o fue eso o el botón te exprimió el cerebro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Creo que si se van a reír a mis costillas, será mejor que se vayan a retocar el maquillaje. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Soy yo, como que se enojó un poco. ¡Por supuesto! Creo que está furiosa. ¡Debemos tranquilizarla! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo? Te estamos salvando de una total humillación. ¡Este es el baño de los hombres! Creo que no le puse atención, pero olvidemos el maquillaje. Tomemos los libros y vamos a clase. ¡Vamos, tonto, casi quiero! ¡Ábrete! ¿Qué te pasa? ¿Olvidaste la combinación? ¿Olvidar mi combinación? Esa es una pregunta muy tonta, Clovis. ¿Clovis? ¡Sam! ¡Su nombre es Clover! ¡Eso fue lo que dije, Alegra! Oye, Sam, era broma eso de que te exprimieron el cerebro. ¡Sammy! ¿Te estás sintiendo bien? ¡Estoy bien! Solo quisiera saber por qué no hay tienda de ropa en este almacén. Muy bien. Creo que es hora de hacerle una urgente llamada a Jerry, enseguida. ¡Ah! 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 Hola, chicas, ¿cuál es su problema? Sam es el problema. Desde que fue al programa de Cerebros Brillantes, está actuando en forma muy extraña. Sí, olvida cosas y confunde un lugar con otro. Prácticamente entró al baño de hombres de la escuela. Pero Clovis y Alegra me salvaron. ¡Ah! Sí, haré que le hagan algunos estudios clínicos. Entretanto, busquen a los concursantes de Cerebros Brillantes. Vean si alguno tiene problemas de olvido, como Sam. ¡Andando, Jerry! Todavía no. Ah, y nos falta el equipo. Hoy tenemos lentes de rayos X, labiales láser, mini bombas de humo y nuevas y modificadas botas supernucleares Jake. ¡Oh! ¿En qué están modificadas, Jerry? Sencillo. En esto. ¡Ah! Mmm. 2.18PM, casa del Dr. Claiborne. Aquí es. La casa del profesor Augusto Claiborne. Aquí dice que no volvió al trabajo desde que perdió el concurso hace dos semanas. Es mucho tiempo como para estar jugando con tus regalos de cumpleaños. ¿Puedo ayudarles? Sí, queremos ver al profesor. Somos... estudiantes. Deberían saber que el profesor no se siente bien. Será solo un segundo. Solo queremos saludarlo. Bueno, está bien. Pero solo un segundo. Creo que el profesor tuvo problemas para vestirse esta semana. Todo el tiempo. Desde que fue a ese ridículo programa, no puede recordar nada. Hola, niñas. Me gustaría conversar, pero ya es la hora de dormir, así es que... Buenas noches. Creo que deberían irse. Les agradezco que hayan venido. Esto no es nada bueno. ¿Para el profesor o para Sam? Para ambos. Hay que llamar a Jerry. Rápido. Onda cerebral. Examen 1. Memoria visual de corto alcance. Novedades, espías. Visitamos a un ex concursante del programa. En dos semanas pasó de ser brillante a un hombre con poco coeficiente. Trató de acostarse con un reloj. ¡Oh, Dios! ¿Y cómo está Sam? Sam, ah, sí. Ella... ¡Ah! ¡Dios mío! Jerry, ¿qué ocurre? Sí, no hay de qué preocuparse. Pero deben investigar pronto qué pasa en el programa. Hasta luego. 3.20 p.m. Rodeo Drive, Los Ángeles. Planeta Sushi. ¡Qué hermoso! Ya era hora, señorita tutor. ¿Te conozco? Ah, sí, me conoces. Soy Zack. Clase de ciencias, ¿recuerdas? Ah, bien, entiendo. Es una broma. Ah, tal vez deberíamos ordenar algo. Me parece que tienes hambre. Y este es el estudio del programa Cerebros Brillantes, donde la camarera favorita de todos, Margie, mañana irá por los 10 millones de dólares en un encuentro con varios genios. Ahora síganme al estudio donde se hacen las escenas de vaqueros. Bien, diez minutos hasta el otro guía. A trabajar. Empecemos con el Podium de Gwyn. Parece que este Podium es más que un lugar para poner sus tarjetas. Damas y caballeros, es hora de jugar Cerebros Brillantes. Esto es muy raro. ¿Qué es lo raro? ¿Dibujos de cerebros? No lo entiendo. El rojo va hacia el azul. Alex, ¿piensas lo que yo pienso? ¿Que alguien está extrayendo la inteligencia? Exacto. La inteligencia de Sam fue succionada. Sabía que alguien con los dientes tan blancos no era de fiar. Oigan, ¿qué creen que están haciendo? Creo que el siguiente paseo se adelantó. ¿Qué hacemos ahora? ¡Saltar! ¡Vuérvanlo! ¡Empuja! Lo siento. Planeta Sushi. Podemos empezar con la placa tectónica. Sam, ¿estás bien? Sam, aquí estás. Maravilloso. Oye, déjame, viejo. Sí, déjala, viejo. La chica no te conoce. Oh, no, no, no. Estás malentendiendo. Soy el tío de Sam, el tío viejo. Sí, eso es. Sam dijo que viniera por ella. ¿Estás listo? Dios mío, no esperaba que esto pasara. Mira, un hombre de tres cabezas en un burro. ¿Algún informe, chicas? Sí, Wink es un fraude. ¿Cómo dices? La inteligencia de Sam fue succionada ayer. Sus conocimientos son robados por medio de una cápsula y hacen que olviden las respuestas. ¿Averiguaron qué sucede con la inteligencia succionada? Los de seguridad no nos dieron tiempo. Hay que regresar. ¿Qué hay de los exámenes de Sam? ¿Sam? Oh, Sam está bien. Está muy bien. Salió a dar un paseo esta tarde. ¡Hop! 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 Hora de abrir la cápsula para ver qué encontramos. Con suerte está el cerebro de Sam. Sujéptate, creo que daremos un paseo. ¡Ah! 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 Esto es a lo que yo llamo un hermoso vestidor. ¿Un vestidor? Parece más el escondite de algún villano. ¡Ay! ¡Me están matando! ¡Esa parece Margie! ¡Basta! Lo siento, Wing. Se terminaron los cerebros robados, amigo. ¡Espías al rescate! ¡Ay! ¿Qué pasa? Aún me quedaban unos quince minutos en el Shiatsu. ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ah! 612PM, cabina a prueba de sonido. Bienvenidas a la cabina de la perdición de Wink y de Margie, jovencitas. Wink y Margie, ¿ella también está en todo esto? Sí, cara de muñeca. Aquí la única cara de muñeca eres tú porque eres pequeña, ambiciosa y deshonesta. Respeta a tus mayores, jovencita. Sobre todo si tienen un IQ de 192 al alza. ¿Al alza? Es lo que haces con la inteligencia de los concursantes. ¿Se la das a Margie? Bueno, la inteligencia no se puede comprar en las tiendas, ¿verdad? Disculpa. Succionar la inteligencia de gente inocente es... una maldad terrible. ¡Ay, maldad! Seguro. Pero Wink y yo sabemos que hay que romper algunas reglas para ser ricos y famosos. Y poderosos. Después de la batalla entre genios, el poder cerebral de Margie será como el de mil supercomputadoras. Nadie podrá detenernos. Primero gobernaremos la televisión y luego gobernaremos el mundo. Además podremos comer todos los macarrones. Así es, pequeña golosa. ¡Qué asco! ¡Como si no nos hubieran torturado lo suficiente! ¡Oh, el programa empieza! Lástima que no tendrán suficiente oxígeno ni para llegar al primer comercial. ¡Hasta nunca, lindas! Divide y conquistarás, dicen los genios. Les daré la división del problema y me darán las respuestas para conquistar a sus oponentes. Y empezamos. ¿Qué número da al dividir el año en que fue introducida la espiral genética contra un 10 a negativo 5? ¡15 millones 200 mil! ¡Excelente Margie! ¿Y cómo lo lograste? ¡Sí! Prepárate para salir de aquí. ¡Oh! ¡Asombroso! ¿Cómo fue que...? Es un viejo truco. Después te lo enseñaré. Ahora, vámonos. ¿Bien, jugadores? La categoría es en Ciencias extrañas. Los cromosomas son a las feromonas como una pizza. Es a... Lo siento, Winx. Creo que esto se acabó. ¡Winx, a salvo! ¡Cuidado! Hay que pedirle a Jerry que nos compre micrófono. ¡Hora de sacar del aire a Winky! Hay que detenerlos. Margie tiene la inteligencia de Sam en esa cabeza de chorrito que trae sobre los hombros. ¡Lindas! ¡Arranquen sus máquinas! ¡Oh! ¡703PM! Set Cinematográfico del Oeste. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Se están escapando, así va un rayo de tus botas, She... ¡Ah! ¡Oh! ¡Va! ¡Pue demasiada propulsión! ¡Ah! 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 ¡Va a cabalgar, amiga! ¡Arre, arre, caballito! Lo siento, Alex, pero debo cortarte. ¡Te tengo! ¿Así que quieren dar un paseo? De acuerdo, niñas. ¡Disfruten del paseo! ¡No pensé que así fuera el esperado paseo por los estudios! ¡Tenemos que usar las botas, Jet! ¡Si no lo hacemos, Wink se irá con el cerebro de Sam! ¡Bien hecho! ¡Un chico malo ya cayó! ¡Gracias por jugar a Wink y Margie! ¡Por desgracia, no tenemos premios para los villanos! ¿Seguro que funcionará, Jerry? ¡Ah, sí! Al cambiar las cápsulas de Sam y Margie, Sam recuperará su inteligencia. ¡Hola, Sam! ¿Estás ahí? ¿Clover? ¿Alex? ¿Qué sucedió? ¡Me llamó Clover! ¡Sí! ¡Nuestra mejor amiga volvió! ¡Mi cabeza! ¡Solo quiero descansar! Tendrá mucho tiempo para descansar en prisión, madame. Pero hay algunos exconcursantes a quienes tenemos que visitar. ¡Ah! ¡Nueve tres AM preparatorios de beber de fritos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Llegó la hora de ser tutor! Hola, Zack ¿Sabes? Respecto al otro día en el sushi, yo... Olvídalo, es historia Además, encontré a otro tutor ¿A otro tutor? Así es, mi kamikaze Zack necesita una compañera con la mitad de cerebro Alguien que sepa la diferencia entre una toalla de panos y un pañuelo ¡Adiós! La mitad del cerebro, claro Mandy es tan lista como una vieja uña postiza Olvídalo, que se lo quede Además, ¿quién quiere salir con alguien que voltea cuando Jerry dice la tontería De mira a un hombre con tres cabezas sobre un burro? Ya te oí, linda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!